Hola, buenas. Vamos a seguir con la parte 6 de este gameplay. Nos hemos quedado con la India esta. En ese pueblo hay soldados que pretenden expulsar a mi gente de aquí. Los lidera un hombre al que llaman el Bulldog. Edward Bladock. ¿Lo conoces? No lo considero, amigo. Hombres como él masacran a mi pueblo día tras día. Entonces sugiero que acabemos con él. Juntos. ¿Qué sugieres? Que matemos a Edward Bladock. Pero antes, primero, tenemos que dar con él. Yo molo. No confío en ti. Lo sé. No jodas. Pero sigues aquí. Espero que cambies de opinión. Eso no va a ocurrir. Eso dices. Lo sé bien. Y al final vais a follar, ya veré. Apostemos para follar. Es que como me han dicho que el protagonista es mi hendio. Espera aquí. Una mohawk levantaría sospechas. Además de mosquetes. No es la primera vez que camino entre los tuyos. Puedo valerme por mí misma. Es toda una mujer. Ok, que tenemos que hacer. No soporto aquel sitio. El incesante ruido de las olas. El picor del salitre en los ojos. Y esas condenadas gaviotas chillando y cagándose por todas partes. ¿Seguro que es allí a donde vamos? Sí, el bulldog está preparando otra de sus expediciones. ¿Así es como lo llaman ahora? ¿Expediciones? Sí, es inteligente. Con un nombre elegante se justifica cualquier tropelía. Estoy decidido a juntar las caderas contigo. Pero no hemos acordado. Dicen que los franceses se disponen a atacar nuestra posición. ¿Qué pensará hacer Braddock al respecto? Ya se ha marchado al campamento. Apuesto a que las vacaciones han tocado a su fin. Antes del fin de semana estaremos marchando al sur. Corre, 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 por dios, corre, corre. Eh, ¿a dónde vas, patán? ¿Yo? No, del otro patán. ¡Habla! Pues pensaba irme antes. ¿Sí? ¿Y ahora? Ahora voy a hacer que te trajes los dientes. ¿Por qué? No quiero pelear. Y que iba a causar problemas. No quiero pelear, joder. No quiero pelear, no quiero pelear. Joder. Joder. Ataca. ¿Estás herido? ¿Estás herido? Ah, no es nada. La sangre camina. Espera. Con esto dejarás de sangrar. Se enamoré. O lo que decía. No hacía falta. Gracias. Debemos seguir. Te veré en el campamento de Braddock. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hago ahora? ¿Caballo? Hostia. Este caballo se creó guay. Oh, quiere montarle. Coño, aparece el mapa. Ahí está. Un canalla insistente, ¿verdad? Gracias, gracias. ¿Ha perdido la razón? ¡Ah, mierda! Tranquilícese. No, no, no. Hostia. ¿Me habéis visto? ¿Me habéis visto? Pues claro ¿Por qué camino ahí? Si puedo ir por el camino ¡Corre! ¡Corre! Uy, pero no por ahí Espera, ¿ese es un caballo? ¡Monta! Mierda, que amontable ¡Joder! Está caliente el agua, eh Está super buena, solo un poco fresca ¿Todo bien? Creo que se ha dormido What the fuck se ha dormido ¿Qué tal? Este templado de ambiente, ¿verdad? Es que no lo entiendo ¿Por qué se duermen en medio de la... De la nieve? ¡No tiene sentido! No... Aquí nada tiene sentido No jodas otra vez Hay un barco Mira que hay algo ¡Pitch! Vale, no puede Vamos... Tío... Ya tienes una edad avanzada Debería descansar un poco Debería descansar un poco Y no correr ahí como un loco Y matar gente ¡Pitch! ¿Mata? Ya no sé qué ¿Vale? No hay un barco No hay un barco No hay un barco Se ha pasado justo encima del fuego Y no pasa nada Wow Ay, por fin Ya voy, amor mío, ya voy Me espera ahí en plan guay ¿Te crees guay? Aprovecha la ventisca para ocultarte ¿Piensas echarte atrás? En absoluto Pero hemos de proceder con cautela Vamos, sigue Vigilaré desde aquí Creo que esto no será fácil Yo con mis ganas de jugar El carro es buen escondite Qué carro Ah, ese carro No pasa nada, tíos No pasa nada Soy normal, eh Soy Soy una manta ¿Qué hay en el carro? Hazme un inventario Como quieras Veamos dos toneles de sal Doce libras de cerdo Diez libras de ternera Siete docenas de huevos Dieciséis ruedas de queso Pero tranquilo, ninguno francés Cinco botellas de whisky Un par de docenas de uniformes nuevos Botas y cuero para parchear Mantas Borraje para los caballos Aquí solo de mantas Más que más Ya está Eso es todo Pues aquí mantas Vení un huevo Quiero comer Eso sonó un poco mal No me importa Esos cañones Podrían causar muchos problemas Quizá puedas sabotearlos Qué pereza, por Dios A ver, ¿qué hago ahora? Supongo Solo supongo Que nadie tiene que verme Así que Vamos allá Que permitir la retirada De los franceses Solo retrasaría Un conflicto inevitable Uno en el que ahora Cuenta con ventaja ¿Qué pasó? Por más que odie admitirlo Sus palabras tienen sentido Aún así No comprende Que es un error Yo tampoco estoy de acuerdo Con él Estamos muy lejos De casa y divididos Aún peor Queremos que el ángel De los franceses Lebrados Le haga desigual Arriesga a los hombres No quisiera comunicar Malas noticias A madres y viudas Solo porque el bulto ¿Dónde está el general? Reuniendo a las tropas Y luego marchará Al fuerte ¿Tú qué? Con el tiempo La marcha al norte Será prolongada Hay una copia de los planes En la tienda de mando Si quieres examinar Al menos esto Lo acabará Lo sé Lo sé Ese mapa sería muy útil Supongo que está aquí Tengo que encontrarlo ¿Qué es esto? Me da miedo Tengo que matar a ese guardia Pero no No, 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 no Deja que me vea ¿Qué hago? A ver Ahora Recojo el cuerpo Ven amor mío Te esconderé No pasa nada ¿Vale? Ya vendrá por ti Perdón Robar Ahora solo tengo que escapar Solo tengo que escapar Sin que me vea nadie Uff, tengo miedo Debería saquear ese cañón Ay, qué pereza Fuck Bueno, ¿sabes qué te digo? Adiós Atentos Muchachos ¡Eso, atente! ¿Qué? ¿A dónde ha ido desde aquí? Mierda 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 No habrá llegado lejos Perrindo Se ha esfumado Sí, sí Me he esfumado Uff Dios, por un pelito La verdad es que son ampes Pero bueno No importa Yo me he salvado Yo me he salvado Quiero tener la capa esa ¿Me han visto? ¿Me han visto? No Quiero tener la maldita capa esa ¿Por qué? Porque sí Porque quiero tener una capa La capa esa blanca De la Sandscreen Pero no sé cuándo me la darán Y por qué Y cómo Y cuándo ¿Alguna novedad? Brad ocupa reunir a la tropa Se dirigen al fuerte Duquen Tardarán en organizarse Es suficiente para que tracemos un plan No hace falta Le tendremos una emboscada junto al río Ve a por tus aliados Yo haré lo mismo Te avisaré cuando llegue el momento Un año después ¿Ahora qué hago? Ve Quiero matarte Hijo de puto ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? Hijo de puto No No miréis Esto es privado No está 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 Yo puedo hacerlo solo Iré a por un caballo Si hay Seguramente no hay Pero bueno ¿Por qué? Porque me quiero joder Quieren que sufra Exactamente como decía No hay un caballo Ni apagarlo Bueno No lo apagaría Pero No hay En fin Me entendéis Sé que me entendéis No 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 Idiota Joder Joder Ay no Que hay un tronco No Ay No 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 ¡Conejito! Pero no quiere Falta poco Falta poco, tú puedes, amigo mío ¿Esto qué es? Joder, con un mensajito justo A ver, hay que entrar Cinco meses después Lo que decía, venga, un año después Bueno Hay una pequeña diferencia Y a la muerte sonreír Eso, eso No vayáis a cansaros ¿Cómo has? Es la hora Hemos acampado al norte Te veo allí Taballeros Es hora de irse ¿Qué? Porque es que grupo La mitad o más Están borrachos Vamos a combatir el crimen Creo que ni siquiera llegamos Pero bueno Primero hacía mucho frío Ahora hace demasiado calor Y la humedad Esto es un verdadero verano No hablemos de los mosquitos Vamos a disfrutar Empezar El calor y los insectos Son la menor De nuestras preocupaciones ¿Qué? ¿Se refiere al mundo? Por favor Acabaremos con él En un periquete Y a otra cosa ¿Dónde se habrá metido El joven Lee Ha vuelto para cumplir Su obligación Comprado En un toque Debe de estar airado Por nuestra pequeña jugarreta Lee se inventará Una historia Sobre mi incompetencia Y le rogará Que lo perdone Tiene mucha labia Y sabe adular bien Confío en que lo recibirán Con los brazos abiertos Y tendremos A un hombre infiltrado No se me aburro ¿Vale? Justamente De ser así Charles era el primero En advertirlo Y huirá Es más astuto De lo que cree Cuando esto acabe ¿Habéis estado ocupados? Estos hombres proceden De distintas tribus Todas comparten El deseo De expulsar a Braddock De aquí Los Amenaki Los Lenape Los Shouni ¿Y tú? ¿Por quién hablas? A mí misma ¿Qué tengo que hacer? Ayudarás a los demás A prepararse Sígueme ¿Está todo bien, señor? Solo saboreo el momento Sin duda Sin duda Muchos se preguntan ¿Por qué avanzamos Tanto hacia el oeste? Son tierras salvajes Sin colonizar ni cultivar Pero no siempre será así Llegará un momento En que nuestros territorios No basten Y eso está más cerca De lo que creéis Debemos procurarnos Suficiente espacio Para que el pueblo Crezca y prospere Y eso Requiere más tierras Los franceses Lo saben E impiden Nuestra expansión Rodean Nuestro territorio Levantando fuertes Y forjando Alianzas Esperando el día En que puedan Cerrar el lazo En torno A nuestro cuello Pero eso No ha de pasar Debemos cortar La soga Y hacerlo Retroceder Por eso Cabalgamos Para ofrecerles Una última oportunidad Los franceses Se marcharán O morirán Es el momento De atacar Espera No bastará Con dispersarlos Hay que matar A Braddock De lo contrario Volverá a intentarlo Me disfrazaré Como hombre de los suyos Y llegaré a su lado La emboscada Me dará la cobertura Perfecta Para asestar El golpe mortal Ok ¿Y yo qué tengo que hacer? Matar a alguien? Secuestrarla? ¿Qué? ¿Qué? Ah, mira Tres para atrás Ay, no ¿Por qué te has tirado? No te tires No te tires, amor mío No te tires Para allá Me equivoco Mira que tal colega Qué sexy Por Dios Esto es mi amigo Miedo del mismo sexy Vale Necesito Vale, la pistola Somos casi dos mil hombres Basta con que vean Un explorador avanzado Y luego ¿Y luego qué? Sería mejor actuar con rapidez Coñorón Coñorón No pasa nada Verdad Escándete, joder Esperamos tu señal Te voy a asesinar, coño Asesinar Matadlos Vale Vale Ay, mierda ¿Cómo es eso? ¿Vale? ¿No esto? Ya, este ¿Vale? Lo he hecho mal, pero está bien. Como decía. Más rápido, ¿no? Más rápido, ¿no? Si fuera tan fácil vestirse de alguien y ser esa persona, o sea... Haberme servido, dirás. Señor. Ha sido un honor haberme servido. General. ¡Edward! No es tan divertido estar al otro lado del cañón, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Señor! ¿Dónde te has ido, Eduard? ¿Persecución? Creo. Sí. Voy. Quiero. ¡Señor! ¡ zmianad las armas! Ah, vale, ya sé, ya sé lo que he hecho así. Trato, trato. Trato, quita. Y tus árboles. No pensé que fueras un cobarde, Edward. ¡Pues venga! ¡Qué arrogancia! Siempre supe que sería tu perdición. Es tu perdición. No. ¡Rápido, antes de que se escape! ¡Qué dicho, ya! Otra persecución. Joder, puedo ir por los árboles. ¿Por qué no voy por los árboles? Soy arte. ¡Ah, maldición! Lucho bien. ¿Por qué, Heizan? Tu muerte abre una puerta. No es personal. Bueno, tal vez sea un poco personal. Me has incordiado bastante, al fin y al cabo. Pero si somos hermanos de armas. Quizá lo fuimos. Ya no. ¿Crees que he olvidado lo que hiciste? Masacraste a todos esos inocentes. ¿Para qué? Forzar tu camino para resolverlo no trae la paz. Falso. Si aplicásemos la espada con más generosidad, el mundo tendría menos problemas de los que tiene hoy. En este caso, estoy de acuerdo. Hasta nunca, Edward. No entiendo. Los templares son los malos. ¿Por qué ahora parecen que sean... Que sean los buenos? O sea, es bueno. En plan, mataste un montón de inocentes. ¡Sos de buenos! Lo he hecho. Yo ya he cumplido mi parte del trato. Y espero que cumplas la tuya. Sígueme. Sígueme. ¡Hostia, qué problema! Esto es del principio, ¿no? Lo del principio. Sígueme. ¡No! ¡No! Pareces decepcionado. Pensaba que tenía una llave que abriría algo aquí. Esta sala es todo lo que hay. Esperaba más. ¿Qué significan? Cuenta la historia que el Oxitison llegó a su mundo y le dio forma para que la vida apareciera. Su viaje fue duro. Plagado de grandes sacrificios. Pero creía en sus hijos y en lo que llegarían a conseguir. Aunque ya hace mucho que abandonó el mundo físico, sus ojos aún nos vigilan. Sus oídos aún nos escuchan. Su mano aún nos guía. Y... su amor aún nos da fuerza. ¡Amor! Me has mostrado una gran bondad, tío. Gracias. Sexo. Yo... debería irme. ¿Sexo? ¡Ay, qué te haré! ¡Es así que se te hagan más! Creo que lo dejaré aquí Que pasen un buen día Creo que este es el tercer video que subo hoy Estoy un poco desesperada La verdad es que me auguro Adiós